¡Saaah! ¡Gente! ¿Cómo está? En la mañana de hoy, en la tarde de hoy, en la noche de hoy, el tema es el siguiente. Sí, son esas personas, sus padres, de la ciega, digo, de tu enamorada o de tu enamorado. Y siempre se demuestran cariño, pero llega el momento en que viene esto. Bueno, Popencio, sí amor, dime, ya es el momento de que conozcamos a nuestro, a mis padres. ¿A tus padres? Sí, a mis padres. Eh, mis suegros. ¡Sí, caracho! Eh, eh, todo lo que no me opudieron. Siempre te corres de los padres, más porque les tienes miedo. Y aún si hay un hermano mayor, o unos tíos, o alguien que sabes que si le vas a hacer daño a esa persona, va a venir y te va a dar duro contra la pared, te va a dar intenso en el piso. El trato de los suegros siempre es diferente. Imagínate si estuvieras con unos suegros que siempre tienen la misma opinión. Cambias de flaca y ya es igual el trato de tus suegros. Sería algo así. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, hijo, buenas tardes. Un gusto, me llamo Fabiano. Ah, ok, Fabiano. Buenas tardes. Tú eres mi yerno. Y en la vida te va a decir yerno a la primera vez. Ya eso ya está un poco sobrevalorado. Pero en el caso de Fabiano, yo es el yerno el que todos los suegros quieren, por favor. Hermoso. Feo de mierda, se la vine a dar de papasote, nada más porque hace videoblog. Oye, yo no hago videoblog. Y tú siempre eres el yerno. Una de estas tres clases que te voy a dar porque otra ya no creo que seas. No creo que haya más de tres de estas clases. No creo. ¡Imposible! ¡Viejo, hable! ¿Ah? Buenas tardes, hijo. ¡Chócala, viejo! ¿Ah? Bueno, sueño, ya vengo a mejorarle la raza, fella. Ya, ya, ya. ¡Hey, hija! ¿Y tu enamorado no decías que le ibas a presentar hoy día? ¿Dónde está? Papi, está ahí. Ven, mira. Ese, ese, ese. ¡Hijo, buenas tardes! Buenas tardes, señor. ¡Saluda, hijo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quiere tocar! Señor, le quedó deliciosa su comida. Gracias, hijo. Bueno, ya terminamos todo. Ya tengo que ir a recoger los platos. No, señor. Yo los recojo. No se preocupe. Ay, pero también tengo que lavarlo. No se preocupe, señora. No se preocupe. Yo los lavo. Ay, pero también tengo que barrer la sala. No se preocupe, señor. Yo lavo. Ay, pero también tengo que hacer cositas con mi esposo. No se preocupe, señor. Yo lo hago. Y esa, señora, esa es la historia por la cual no se tienen que... Los pendejos siempre. Y bueno, los pensamientos de tus suegros. Cuando por fin te ven. Cuando se sabe que eres el sonzonazo que le quita el tiempo a su hija. La tonta que le hace no seguir sus estudios a su hijo. Y siempre sé que has tenido uno que siempre ha dicho que tú le haces perder tiempo a tu hijo o a su hijo. Y si no, te va a llegar a pasar. Señor, buenas tardes. Señor, buenas tardes. Señor, buenas tardes. Exacto. Ya tan solo con su mirada del padre o de la madre. Sabes lo que piensa de ti. De ti. Y nada más de ti. Y no sabes si será bueno o malo. Aunque con esa mirada. Ya sabes lo que piensa de ti. Pero bueno. Dejando todo esto. Todo esto. De lado. Ya que los suegros. Un tema demasiado largo. Donde hay demasiado. Pero yo lo he resumido en uno solo. Pero bueno. Los suegros más rankeados. Los top ten. Y a tu side. Papi. Con más flow. Son. Estos. Oye, oye. ¿Y este es feo? Tengo carro. O bueno. Toma, toma mi hija. Llévate las de cinco mil hijos. Y bueno. Pero déjame el carro aquí. Yo te lo cuido, hijito. Eso. Eso. Hijo. Tomás. Sí, señor. Dele, dele, dele. Oye, pues tú no eres menor de edad. Chupa nomás, viejo de mi. Oye, amor. ¿Y por qué no sale tu papá? ¿Por qué no sale tu papá a bailar? Está sentado. No digas eso ni de broma, mamá. Ni que salga, ni que salga. Oye, oye. Espérate. Ya salió, ya salió a bailar. No. 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 Señor, buenas tardes. Vanessa. Este de aquí es mi yerno. Hasta que ya malograste la raza, huevona. ¿La quieres? Sí, señor. ¿La vas a respetar? Sí, señor. ¿Pero no le vas a hacer daño? No, señor. ¿Y no van a deschiquitenguear hasta mayores de edad? Ah, no, no, no. No, no, no. Este, ya me voy, ya me voy, me voy, me voy. Barcelona o Real Madrid? Barcelona. ¿Te gustan ver finales de infarto? Sí, señor. Me gustan las finales. Pues vamos a verlo en el televisor porque está en que la da. Ya perdimos 7-0. Ay, mira que hasta cuando estaba chiquitita. Mira, mira, mira. Mira. La tenía así, la tenía así. Cuando era chiquitita ya hasta ahora la tiene. Pero bueno, ya no le hagas falta. Ay, qué tierno, señora. Se ve tan bonito. Ya no es. Era bonito. No, ahora está bien feo, pero. Ay, qué bonito. Mamá, ya. Ay, mira. Bien bonito se ve acá. Bien bonito se ve acá. Mamá, ya para, por favor. Ay, mira, qué bonito. Mamá, no sé ya. Me voy de la casa. Me tengo que ir de la casa. Me tengo que ir de la casa. Me voy a Puno. Ahí sí, ya. Chao, mamá. Seguire mostrando sus... Las fotos. Hijo, no te vayas. No te vayas. Bueno, viejita. Mira, acá está la foto donde estaba tan chiquitito. Y mira. Ay, qué tierno. Y hasta aquí el video de esta semana. Me demoré haciendo este video. Así es cuando tienes una vida demasiado ocupada. Te piden o todo. Bueno, apóyame dándole like. Aquí, en esta parte de aquí, en donde está el pulgar. Aquí, suscribiéndote acá. Me apoyarías. Tengo 20 suscriptores. Hay un chico llamado Snyder Vlog. Que me está queriendo hacer la competencia. Pero no puede. Para apoyarlo, dejaré aquí el link de su canal. Y comentarles que la otra semana, no, el video vlog no lo haré yo solo. Si no, lo haré acompañado con una persona más que no les diré. ¡Sorpresa! Bueno, me tengo que ir. Ojalá te haya gustado este video. Gracias por verlo. Y bueno. Amoripas. ¿Qué acaso no ves a la mamá? ¡Mamá, ya! ¡Ándate, ándate, 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 por favor! ¡No voy a poder estar tranquilo si me sigues viendo! ¡Rajo!